En este momento alrededor del mundo la gente está instalando una nueva y revolucionaria aplicación para móviles que cambiará el modo en el que se hacen negocios. Con la aplicación en sus manos esperan por la pieza más importante de todas. Tú, así es, el mundo que te rodea está literalmente esperando por ti, por tu negocio, tus productos, tu servicio y tus promociones gracias a esta nueva aplicación. Te presentamos UBIS, la revolucionaria aplicación móvil y a la vez plataforma de comunicación que cambiará el modo en el que percibes el mundo que te rodea. Y lo más importante, cómo el mundo te percibe a ti. UBIS es una red social global que opera por proximidad y le permite a sus miembros tener acceso en tiempo real a eventos, promociones, descuentos y actividades de negocios, como el tuyo, donde quiera que estén. Además, los conecta con sus amigos actuales y agrega nuevos, permitiéndoles compartir sus experiencias en cualquier lugar del mundo. Los miembros de UBIS se conectan con otros miembros a través del GPS, lo que les permite no solo comunicarse directamente entre sí, sino además hacer recomendaciones e invitar a sus amigos a compartir esta experiencia colectiva. Decenas de millones de miembros alrededor del mundo están bajando esta aplicación gratuita y uniéndose a este fenómeno social en este mismo instante. Ahora bien, ¿qué sucedería si tu negocio pudiera estar permanentemente visible para este grupo? ¿Qué sucedería si pudieras comunicarte con un número ilimitado de clientes regulares dondequiera que estén en el mundo y llamar inmediatamente su atención sin los obstáculos de filtros de spam o carpetas promocionales con las que las campañas de email deben lidiar normalmente? ¿Qué sucedería si a través de la proximidad y alcance geográfico pudieras contactar a los miembros dentro de tu área de influencia, así como a todos los miembros en el mundo que están referidos a ti? ¿Qué sucedería si pudieras publicitar en tiempo real o instantáneamente publicar campañas con tus ofertas, descuentos y promociones? ¿Qué sucedería si utilizando tu consola UBIS pudieras programar esas campañas con base diaria, semanal o mensual? ¿Qué sucedería si tuvieras múltiples puntos de ventas y pudieras publicar promociones dirigidas a áreas de audiencias específicas? ¿Qué sucedería si pudieras obtener resultados inmediatos a medida que los miembros de UBIS reciban tus anuncios personalizados, dando como resultado la creación de un completamente nuevo mercado local? Bienvenido a UBIS, la herramienta comunicacional de marketing y publicidad con la mejor relación costo-beneficio que jamás haya existido. Así es, comunícate con tus clientes actuales alrededor del mundo y a la vez abre tus puertas a los cientos y potencialmente miles de nuevos clientes en tu área de influencia que están esperando escuchar por ti. ¿Por qué no comenzar a generar más ventas y conseguir nuevos clientes ahora mismo? No lo dudes, este es el momento de hacer explotar tu negocio. Bienvenido a UBIS, porque el mundo que te rodea te está esperando ahora.